el actor y su novia participan en el reality soy famoso sácame de aquí esta noche se vivió el estreno del nuevo reality show de tv azteca soy famoso sácame de aquí en el que 10 personalidades del mundo de la farándula llevarán a cabo difíciles pruebas en medio de la selva durante esta primera emisión no sólo conocimos a los famosos que competirán para convertirse en el rey de la jungla también fuimos testigos de las condiciones en las que vivirán y las primeras y muy crueles competencias en su primera noche y a manera de bienvenida héctor terrones apio quijano oscarín guendo lee ayala jessica díaz mariana ávila chávez peniche y pancho uresti se enfrentaron a una cena de terror donde los platos principales consistían en vísceras y todo tipo de insectos al final los ganadores fueron héctor y mariana quienes se enfrentaron a una segunda prueba para definir al líder de los concursantes y lo más importante quien ocuparía el campamento bueno que cuenta con las comodidades esenciales y el campamento malo pero eso no fue todo ya que el amor también está presente este reality pues durante el segundo día alfredo adame y magalí chávez se integraron a la competencia y tras cumplir su primera misión y escoger a sus equipos demostraron que su amor es a prueba todo pues dejaron de lado las rivalidades para vivir su romance magalí demostró ser un alma caritativa ya que se dio uno de sus dos colchones a su amado además de un pedazo de pey que ganó por resultar la vencedora de su primera prueba mientras que adame decidió llevar a su flamante novia no sólo en lo profundo de su corazón también en su cuerpo y tatuarse su nombre y es que los días son largos y los participantes tienen que buscar algunas maneras de entretenerse es por ello que guendo lee inició su propio estudio de tatuajes y el polémico actor fue su primer cliente al pedirle que le delineara la palabra magalí nada más y nada menos que en una de sus pompas obviamente el dibujo no es permanente pero la prueba de amor que adame le dio a su novia enterneció a más de uno incluso reveló que está pensando en darle el anillo de compromiso uno falso durante el programa y hasta celebrar sus respectivas despedidas de soltero y